Y así se me encontró en el viejo Ya te vi y decía Venga, no te lo debes Venga, no te lo debes Venga, no te lo debes Eso, viejo Échale, papas, tío Pero, parece que te da que traigo en el mar Papas, tío los avisas, papas, tío los avisas, papas Ingeniero, pero qué ciudad eres muy pocante, güey Claro, amigo, es un mil dólares cada uno de esos parámetros, güey Con esta le rascas, güey Ingeniero, pero Con otra vez, te jale Esa, señora Esa, señora Esa, señora Esa, señora Esa, señora